Antes de saludar a mi hermano de la vida, el ingeniero Jaime Velázquez, que está en Plataforma. Estamos en I9998.9, en I99TV. Nos puede ver por cualquiera de nuestros canales de YouTube o en CNT Play. Ahí hay un ícono que dice I99 y nos puede ver en todas partes del mundo. Jaime, buenos días. Está con nosotros Pamela Ceballos. Vamos a comenzar. Usted comienza la entrevista con ella, si es tan amable. Ella hizo una entrevista, es comunicadora por la Universidad del Valle de Antemayac y abogada para la Universidad de Guadalajara de México. La vimos hacer unas entrevistas en relación a la crisis diplomática entre Ecuador y México. Jaime Velázquez, arranque con Pamela, por favor. Gracias, Eduardo. Y a todos los radioscuchas. Igualmente, bienvenida a la abogada Pamela Ceballos, que se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida a través de la Plataforma. I9999. Adelante, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Estoy contenta de estar aquí con nosotros desde México y, por supuesto, también muy feliz de poder dar la opinión de los espacios para nosotros los mexicanos, también en su país, porque siempre es importante ver las dos versiones de la historia, las dos posturas que se tienen en conflicto internacional. Es histórico, yo creo que para todos. Abogada, y empezando justamente por lo que acabamos de mirar este fin de semana y justamente la posición de los dos presidentes, independientemente de quién tenga la razón o no, lo que sí viene a la reflexión en un momento dado, y esto quiero preguntar solo como abogada y como mexicana, ¿está bien mantener o dar un asilo político a un delincuente? Pregunto, o más que delincuente, pongámoslo, porque así van a ir hasta los narcotraficantes a pedir asilo, o sea, no sé si me explico, porque no es cuestión de juzgar a alguien y que ese juzgamiento, que tenga una sentencia de por medio, no sea respetada por el resto del mundo. O sea, independientemente de México, estoy hablando desde el punto de vista de reflexión en el momento en que un delincuente va a una embajada. ¿Cuál es la posición, o al menos los mexicanos cómo lo ven, desde el punto de vista jurídico, obviamente? Bueno, yo creo que ahí es una pregunta muy importante y muy amplia. En el tema jurídico, pues uno podría decir que quizá podría no ser lo más adecuado, pero como siempre, cada caso tiene sus particularidades que lo hacen importante o distinto, ¿no? En este caso, hacía yo un estudio a grandes rasgos de lo que había sucedido por el tema de la veas corpus que invocó este señor, ¿no?, Jorge Glass, y que en esa laguna no estoy muy... O no me termina de quedar muy claro, según la legislación ecuatoriana, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Si hubo algún tema con su poder judicial, si hubo alguna laguna legal para que él pudiera, pues, salir en libertad con el aveas corpus, y que cuando esto sucede, él llega a la Embajada de México en calidad de huésped, cosa que, bueno, no es lo mismo que un asilo político. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque México siempre ha procurado cuidar las relaciones diplomáticas con todos y cada uno de los países, históricamente México es reconocido como un país solidario, un país hermano, y sobre todo un país que, bueno, ha brindado refugio, no solamente a Jorge Glass, ¿no?, sino a muchas otras personas. Yo he visto algunos otros medios de su país que también han estado citando algún otro tipo de conflictos que se ha tenido con algunos otros países, como Perú o como Bolivia, que al final de cuentas, pues, terminó el gobierno de México teniendo la razón, ¿no?, apoyando al lado correcto de la historia. No sabemos cuál es la situación en cuanto al tema de Jorge Glass, porque es un tema, el caso de Odebrecht, que también afectó a México, y por lo cual todavía hay personas encarceladas por este tema de la Constitución. Pero, a final de cuentas, creo que México, pues, fiel a su soberanía, podría dar asilo político a la persona que asilo lo viera correcto. Y es un tema importante, ¿no?, porque, ¿cuál fue la línea del tiempo de este conflicto que se está dando? Pues, bueno, en 2017 se da el tema de las inmediaciones y la detención de Jorge Glass, después pasa la vía de Corpus, va como huésped en diciembre a la Embajada de México, después se dan las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el día 3 de abril en la conferencia mañanera, después, al siguiente día, se da el nombramiento como persona no grata a nuestra embajadora en Ecuador, y después es cuando se da, ahora sí, el asilo político a Jorge Glass, ¿no? Creo que fue una cadenita, como un efecto dominó lo que suscitó estas acciones. La verdad es que es complicado, porque ya cuando se tocan las relaciones diplomáticas, creo que es un tema que compete, por supuesto, a los cancilleres, y que al menos la cultura de los mexicanos nos indica, pues, que si un canciller va a basar sus decisiones en las declaraciones que da una persona, independientemente de que sea el presidente o pudiera ser yo delante de unas cámaras, pues, creo que no nos dice que es la manera más correcta de tomar las decisiones, ¿no? Porque si está el tema del asilo político, bueno, tras, obviamente, el nombramiento de persona no grata a nuestra embajadora, lo cual es prácticamente el inicio de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Si no tenemos un representante en su país, pues, ¿cómo se va a dar el tema de una buena relación? Ok, abogada, clarísimo los hechos que se han dado. Ahora, le voy a hacer esta pregunta porque necesito saber desde el punto de vista del corazón mexicano qué sienten, y le voy a hacer esta pregunta porque le voy a dar un caso. Digamos que el Chapo Guzmán, que es conocido a nivel mundial, se refugia en la embajada ecuatoriana, y la embajada ecuatoriana le da asilo. Imagínense usted cómo hubieran reaccionado los mexicanos, o sea, le hablo de las personas, de corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubieran, cómo hubieran reaccionado? Si es posible botar las paredes de la embajada ecuatoriana, lo hubieran hecho, porque el Chapo Guzmán era un delincuente declarado narcotraficante y había hecho mucho daño a México. Ahora, no estoy comparando lo mismo con Jorge Glass, pero sí quisiera saber desde el punto de vista del corazón de los mexicanos, más allá de la parte jurídica, si usted cree que esto tuvo que ver con la razón o con el hígado, es decir, por venganza, por política. Esa es la pregunta que le hago. Sí, justamente es un análisis que hacía anoche, yo estoy casada y mi esposo también es analista político, entonces son prácticamente nuestras conversaciones todos los días, y fue justo la parte, la rama de este conflicto que yo tocaba anoche, que le decía, a ver, yo hago mucho énfasis en las juventudes críticas, ¿no? Y yo hice un llamado ahora que estuve en la post y les decía, a ver, lejos de la izquierda, de la derecha, de todo eso, ¿no? O sea, sean críticos en cuanto al tema de qué es lo que se pone como prioridad por los políticos en su país, ¿no? Y en este caso, es lo que te comentaba anteriormente, qué fuerte el hecho de que el antecedente de esta ruptura de relaciones diplomáticas sea esa decisión que se toma con el estómago por parte de su canciller, que dice, ¿saben qué? No podemos permitir esto y cómo el presidente de México se va a poner a opinar sobre nuestros asuntos internos, es imposible. De hecho, el comunicado que emite Novoa el día de ayer es lo que dice, hemos cuidado la dignidad de nuestro país y nuestros asuntos interiores. Y dices, híjole, como un presidente y como un canciller pone delante de la economía, de la seguridad de su país, de las relaciones diplomáticas, de las relaciones a nivel internacional y a nivel global, tema también de inversión extranjera y demás, sobre la dignidad y sobre esta parte que para mí es más sentimental y emocional. Tú comentabas también el tema del Chapo Guzmán, ¿no? Es un tema muy sensible para los mexicanos y yo creo que personas como yo, que son estudiosas del derecho y también de temas políticos, es un tema doloroso el llegar a otro país y que nos digan, ay sí, Chapo Guzmán, los túneles y México, y bueno, el túnel de la cárcel, la moto. Claro que es un tema que duele y por supuesto en el 2019 se tuvo el tema o se vivió la situación que fue reconocida a nivel mundial culiacanazo aquí en Culiacán, en Sinaloa, con la detención de uno de sus hijos, que bueno, prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que tomar la decisión, poner en riesgo la vida de miles de personas, la economía de este estado, la seguridad nacional o dejarlo en libertad y después organizar un operativo mucho mejor planeado con mucha seguridad para no poner en riesgo todo esto, ¿no? Se tomó la decisión de dejarlo en libertad para anteponer, por supuesto, siempre la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos. Fue una acción muy criticada, afortunadamente el día de hoy, este señor Ovidio Guzmán pues ya se encuentra detenido y pues bueno, creo que es un tema que es difícil, ¿no? Pero por eso es importante saber a quiénes elegimos y quiénes nos representan a nivel nacional e internacional, porque bueno, es precisamente las personas que se tienen que encargar de que no se los coma los sentimientos, el estómago, porque digo, a mí me podría comer el sentimiento de que digan, ah, no, de México no van a estar hablando, de México no van a estar diciendo, pero bueno, estas personas se supone que tienen todo un equipo detrás, ¿no?, que nos ayudan, pues sí, a tomar las mejores decisiones y es muy fuerte el leer un comunicado de parte de su presidente que diga, estoy orgulloso, he tomado decisiones excepcionales, porque textualmente estoy citando su comunicado, que lo tengo aquí a un lado, lo estoy leyendo, entonces es muy fuerte, creo yo, como mexicana, el poder leer todo esto, porque no se trata de cualquier cosa, el día de ayer fue citado su legisladora en Moscú, Juan Fernando Elguín Flores, para rendir explicaciones en la embajada, y esto es una situación muy delicada, por supuesto que países como Rusia, como China, le deben fidelidad a México, ¿no? México ha sido un país muy solidario con ellos, y pues se ha protegido en todo momento las relaciones diplomáticas unilaterales, a pesar de cualquier conflicto internacional que se ha dado, México pues no es a la única persona que le ha brindado refugio o asilo político, se ha dado a lo largo de toda la historia, tanto a libaneses, españoles, judíos, cubanos, chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, de todo, o sea, creo que no es la única situación, y pues definitivamente son consecuencias graves las que se va a traer en temas de inversión extranjera. Yo comentaba que lo más importante para mí es que uno de los mayores inversores extranjeros que tiene Ecuador, pues es nada más y nada menos que el empresario Carlos Slim, ¿no?, con sus empresas que pues ya no se sienten seguras tampoco en su país, y que parece ser que estarían buscando pues migrar a otro país de Latinoamérica, lo cual sería una situación devastadora en tema económico para ustedes. Veremos qué pasa, abogada. Al lugar paso a Javier Segarra que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias Jaime, Pamela, ¿cómo le va? Buenos días. Solamente una inquietud. Aquí el tema pasa independientemente de las posiciones que pueda tener cada uno desde el punto de vista jurídico. El problema pasa por resolverlo diplomáticamente en los organismos internacionales correspondientes. El resto podemos seguir hablando meses de este tema. Unos tendrán la razón y otros no, pero las afectaciones económicas, políticas y comerciales no pueden ser afectadas por situaciones como estas. ¿Y tendrán que resolverlo de una o de otra manera? Sí, claro. Se veía dos inquietudes, ¿no?, por parte de Ecuador. El primero, la situación que ya involucra a la OEA, que hay en temas, pues, muy reales, muy tangibles, no será la resolución más que una recomendación, ¿no?, porque así lo es. El conflicto, pues, tema ya más fuerte sería el tema de la Corte Internacional, que también, de igual manera, emita solo recomendaciones, pero, pues, sí es un poquito más grande a nivel mediático y a nivel internacional, donde ya diferentes países, pues, decidirán los partidos que toman, ¿no? Ya hemos visto algunos países posicionarse el día de ayer, pues, también se da la noticia de que Perú comienza a pedir visado para mexicanos. En México ya se había comenzado a pedir visa para peruanos, pero el hecho de que se dé esta notificación en medio de este conflicto, pues, sí nos indica, por supuesto, una postura, ¿no? También el hecho que, sí. No, Pamela, simplemente agradecerle, porque la verdad que estamos con el tiempo, pero sí, queríamos agradecerle por haber estado con nosotros en la plataforma I-99. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Muy bien. Perfecto. Y luego de nuestra entrevista, tenemos ya aquí con nosotros a Andrea González, que la saludamos.